Saludos, queridos amados. Para aquellos que nunca se han visto envueltos en una relación abusiva, parece una locura que tantas víctimas permiten que la situación abusiva continúe indefinidamente. Pero lo que ustedes no entienden es que muchos abusadores son maestros, manipuladores, tienen la habilidad de infundir dudas, cambiar las tornas y hacer que sus víctimas cuestionen sus percepciones fundamentales de la realidad. Hoy vamos a hablar sobre relaciones abusivas. Para ayudar a difundir ese mensaje, suscríbase a nuestro canal, síganos en Facebook, Instagram y Twitter, presiona el botón like y notificaciones y comparta este mensaje con otros. Nunca se sabe cómo solo hacerlo podría salvar una vida. Las víctimas de violencia doméstica a menudo se vuelven tan inestables psicológicas y emocionalmente que no se reconocen a sí mismas como víctimas ni a sus abusadores como agresores, sino que llegan a verse a sí mismas como el problema, como responsables de lo que les está sucediendo. O normalicen esta situación anormal y llegan a tomarla como aceptable. Los abusadores hábiles se presentan no como fuentes de acciones destructivas, sino como fuente de protección y autoridad. Los comportamientos abusivos se reaccionalizan como reacciones comprensibles o como impartir justicia justa, no como intentos de infundir dudas para mantener el control. ¿Por qué los abusadores están obsesionados con el control? Por lo general eran víctimas indefensivas de abuso en la infancia. La situación abusiva generó sentimientos de impotencia en el mundo hostil que se manifestó como una angustia dolorosa. El método elegido para lidiar con esta dolorosa ansiedad fue tratar de ejercer control sobre el entorno y las personas en él por cualquier medio necesario. Los abusadores generalmente no ven conscientemente su comportamiento como abusivo. Lo ven perfectamente justificado. Este comportamiento es la única forma en que ha encontrado alivio de la ansiedad dolorosa. ¿Por qué tantas relaciones abusivas continúan indefinidamente? Sin duda, en algunos casos es miedo, puro y simple. Las víctimas se preocupan por su propia seguridad o la seguridad de sus seres queridos si tuvieron que abandonar la situación de abuso. Pero en muchos casos no es ni el abusador ni la víctima quienes definen la violación como abusiva. La represión por un lado y la instalación de la duda por el otro conduce a una total falta de percepción de que lo que ocurre a puertes cerradas es abusivo, anormal, insalubre y desfuncional. Aquí hay una lista de preguntas que, si se responde afirmativamente, podrían ser indicativas de una relación abusiva. Vamos a ver esas preguntas. ¿Me he llegado a sentir aislado de mis amigos y familiares? ¿Me hacen sentir avergonzado o parecer estúpido en público? ¿Se me hace dudar a menudo de mi percepción o interpretación de los hechos de la realidad? ¿Siento que necesito vigilar lo que digo o pienso? ¿Esta persona tiene que ganar todas las discusiones? Otra pregunta es, ¿siento que siempre es mi culpa cuando las cosas van mal? ¿Esta persona alguna vez usa amenazas o intimidación para salirse con la suya? ¿O se invaliden a menudo mis opiniones? Otra pregunta es, ¿siempre es importante para esta persona tener el control? Otra es, ¿esta persona alguna vez ha sido físicamente violenta conmigo o me ha amenazado con violencia física? Piensa en esas preguntas. Una situación común que enfrentan las víctimas en relaciones abusivas es el creciente aislamiento de amigos y familiares. Los abusadores les resulta más fácil cumplir con sus planes cuando los confidentes de confianza de sus víctimas no se encuentran por ninguna parte y no pueden sugerir narrativas alternativas que podrían poner en duda la narrativa manipuladora que está ganando terreno. Una narrativa manipuladora donde el propósito consciente o inconsciente es infundir dudas para mantener el control. No todos los abusos son obviamente violentos o crueles. Cuando pensamos en aumentar el aislamiento en la situación abusiva, es probable que saltemos directamente a la imagen de víctimas aterrorizadas que son separadas por la fuerza de sus seres queridos y de víctimas que están profundamente preocupadas por las repercusiones de pedir ayuda. Pero es un error categorizar todos los abusos bajo esta luz barbada. Muchos abusadores no categorizarían su comportamiento como abusivo y se sentirían impactados y heridos si los llamaran abusivos. El uso de profundizar en la psicología del abuso es ver el comportamiento más claramente para ponernos en una posición para efectuar un cambio productivo real. En el contexto de un creciente aislamiento, una ruta abusiva amistosa común evita la intimidación y en cambio fomenta una mentalidad de nosotros contra el mundo. Este es un buen truco en el que el verdadero autor de la situación transfiere la responsabilidad del comportamiento destructivo a aquellos que podrían ayudar a la víctima. Los ayudantes potenciales llegan a ser vistos bajo una luz negativa, no como ayudantes sino como malhechores. En esta configuración, el abusador trabaja para cultivar la idea de un frente unificado para enfrentar a los agresores externos hostiles, de modo que el crecimiento e aislamiento de amigos y familias no se siente como un castigo en absoluto, sino como una acción razonable y libremente elegida para defender lo que es correcto y justo. En las relaciones saludables, los dos se animan mutuamente a mantener conexiones externas con sus amigos y familiares. Ninguno se siente amenazado por esta configuración. Confían en el uno y el otro y no les preocupen al control ni están motivados por el miedo, sino que se ayuden mutuamente a ser felices. Durante las primeras etapas embriagantes de las relaciones románticas, es común ver parejas que se deshacen de sus amigos porque se trata de pasar tiempo juntos y no hay nada de malo en eso. Todos hemos estado allí y estábamos allí porque realmente queríamos ser, estar. Y a menudo hay ciertas relaciones tóxicas en la vida de una persona que una pareja ayuda a aclarar, donde a veces cortar o reducir el contacto es lo mejor para la salud mental y la felicidad de esta persona. Las lineas en todo esto, por lo general, no están tan claramente dibujadas como no gustaría creer. Pero cuando con el tiempo las reacciones, relaciones sólidas y confiables comiencen a quedarse en el camino y no se encuentren con fidentes externos confiables, se debe levantar la bandera roja, independientemente de cuán inocúes parezcan ser las circunstancias que rodean esta situación en evolución. 1. Si esto le parece familiar, diga algo. Haga algo. Investiga lo que está pasando. Hay una salida a la violencia y el abuso no es amor. Si es víctima de violencia, comuníquese con alguien. Si encuentra en una situación peligrosa, llama al 911. 11. Si ve estos signos en alguien que conoce, haga algo. Hace algo. Tú podrías ser la persona que salve una vida. Ustedes están llamados, todos estamos llamados a ser campeones para la justicia. Quienes sufren violencia necesitan que quienes los amen y quienes ni siquiera los conocen, den un paso al frente y se acercan a ellos para darles el coraje y ayuda de irse antes de que sea demasiado tarde. Y recuerda, la pregunta no es si te encontrarás con una víctima de violencia. La pregunta antes de Dios es, ¿qué harás cuando la encuentres? Esperamos que estos programas te ayuden a saber qué ayuda si estás sintiendo violencia. Y si no eres una víctima, esperamos para que aprendas a reconocer a alguien que está afectado y cómo ayudaron. En el próximo episodio, hablaremos sobre por qué las mujeres no abandonan las situaciones de violencia. Hasta entonces, Dios lo bendiga. Gracias.